¡Ah! 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 ¿Quién yo en ti? Quisitin, mirad tu sano y sin käsin, va teesin. Kun katso tarta, niin näe tu monella ni. Uh uh, uh uh, uh uh, uh uh, kirchitin. Ya mietin, ette sä ehkä osaisit Lukea tanto a dieta en la vista, ni ¡Hanestu! ¡Hanestu! ¡Sus sinfes! ¡Kaikki haanestu! ¡Hanostum! ¡Hanostum! ¡Sanat y amas! ¡Kaikki haanostum! ¡Orotan! ¡Vielä iltaan saukkaa oivotaan! ¡Sitten en vastaa enää! En kuuntele! ¡Umu, umu! ¡Umu, umu! ¡Hanostum! ¡Hanostum! ¡Sanat y amas! ¡Hanostum! 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 ¡